bueno más grande no lo puedo poner las navas del marqués hemos venido a ávila vamos a hacer la ruta de los miradores bueno pues ya hemos pasado las primeras cancelas y empezamos la ruta de satalayas la llaman aquí estamos en la primera atalaya de la ruta de las atalayas de las navas del marqués la llaman aquí la llaman aquí la llaman aquí la llaman aquí ¡Olé! ¡Qué bonito este camino! ¡Qué chulo! ¡Muy guapo! ¡Qué camino más bonito! ¡Qué bonito! ¡Hostia! Ahí está complicado ¡Muy guapo! ¡Muy guapo! ¡Muy bueno! Mira por aquí Atalaya de los picozos Número 2 ¡Hostia! Se protegían bien, eh! ¡Joder! Los punters ahí en la faldita de arriba de las atelallas Lo tenían todo controlado Desde aquí divisaban todo ¡Eh! Mira que bajada hay ahora, eh! Cuidado con esta bajada que tiene pinta de estar solta, eh! ¡Hostia! ¡Ni de coña! ¡Vamos! 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 Bueno, estamos subiendo al tercer mirador. Se juega por ahí. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira con la vaca! Ha visto la línea Ha visto la línea Otro bosque Aquí siguiendo a la Roci que nos lleva por todo lo peor Por todo lo malo ¡Sigue, sigue, sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esa también! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡Sigue recto! ¡No, enorme y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.